50 curiosidades de Germán Garmendia ¿Por qué no? En este 2021 se cumplen ya 10 años desde la creación de su canal HolaSoyGermán el canal que lo llevaría a ser uno de los youtubers más importantes del mundo entero y en este video veremos 50 datos de su vida, de su carrera, de sus éxitos y de sus tropiezos que lo llevaron a ser quien es hoy en día ¡Empezamos! Su nombre real es Germán Alejandro Garmendia Aranis Al momento de la publicación de este video tiene 30 años Nació y se crió en Copiapó, una ciudad al norte de Chile aunque no muchos años después abandonó esta y varias otras ciudades ya que junto con su familia vivieron en diferentes lugares de Chile Su adolescencia la pasó en Los Vilos, lugar donde creó su primera banda musical de la que hablaremos en un rato Su padre, que también se llamaba Germán Garmendia falleció cuando él solo tenía 3 años en un accidente automovilístico el 24 de diciembre de 1993 Sí, a pocas horas de la Navidad Como era tan pequeño, Germán no tiene recuerdos de él y tanto él como su hermano desarrollaron un cariño, admiración y respeto inmenso por su madre Cecilia del Carmen, quien dio todo de sí para que nunca le falte absolutamente nada a pesar de su pérdida Su primer video lo subió a YouTube en 2011 por recomendación de una amiga y la intención era hacer reír a algunos amigos y conocidos Ese mismo año creó también su canal secundario HolaSoyGermán2 que actualmente tiene varios millones de suscriptores pero a la vez casi nadie lo recuerda Germán es amante de los animales y es por este motivo que desde 2015 es vegetariano Como dato adicional tuvo más de 50 mascotas a lo largo de su vida todas ellas rescatadas de la calle salvo Mimi, la perrita que le robaron y nunca volvió a ver Germán tiene nada más y nada menos que 14 placas de YouTube entre las que encontramos 2 de diamante y 5 de oro Además fue el primer YouTuber de la historia en recibir 2 placas de diamante Germán definió su adolescencia como súper normal Tenía un grupo de amigos típico y relajado y sacaba buenas notas y como se aburría mucho en el colegio, de vez en cuando se escapaban En 2016 Germán interpretó la voz de Julián en el doblaje para Latinoamérica de la película La Era de Hielo 5 ¡Touchdown! No, no es touchdown, no, ¿cómo era? Era, eh... ¡Hay un uno! Mide 1 metro con 83 centímetros, prácticamente lo mismo que yo Si sos seguidor de Germán desde hace mucho seguramente recuerdes esto Cuando este niño publicó su video se volvió bastante popular y la reacción de Germán a este video hizo que se viralizara Perdón si te hago sentir viejo con lo que te voy a mostrar pero este niño ya no es un niño y aún sigue subiendo videos a YouTube Y sí, es el que estás viendo en pantalla en este momento y su canal de YouTube tiene más de 600 mil suscriptores a día de hoy Su comida favorita es la pizza En un video titulado La Comida, la famosa banda Simple Plan hizo la introducción del video al estilo de Germán Por algún motivo este video ya no se encuentra disponible en su canal pero un usuario se tomó el trabajo de resubirlo aunque solo tiene unas 300 visitas a día de hoy Si quieres verlo te dejo el enlace en la descripción Germán se encuentra en pareja con Lenei o Lele desde el 2 de octubre de 2016 Ella es una cantante, actriz, modelo y youtuber nacida en la República Democrática del Congo el 25 de octubre de 1985 Es decir, que es mayor que Germán y que al momento de la publicación de este video tiene 35 años Ellos se conocieron en un viaje a Cancún Después de eso pasaron alrededor de un año siendo amigos antes de ser novios Como curiosidad adicional, ella estuvo casada antes de ser pareja de Germán El 26 de marzo de 2017 Germán subió un video en el que explicaba que desde que comenzó en YouTube recibió muchísimo acoso por parte de sus seguidores pero que para ese entonces ya era demasiado Era tanta la gente que se reunía cerca de su casa que algunos se animaban inclusive a entrar en la propiedad privada Golpear la puerta esperando a que abra o inclusive asomarse por cualquier ventana que tenga la casa incluyendo la del baño Esto último fue lo que terminó con su paciencia y lo llegó a hacer este video pidiendo por favor que esta situación no se repita Según expresó más adelante en una entrevista este video dio buenos resultados ya que las visitas a su domicilio pasaron de unas 500 por semana a menos de 10 Su cumpleaños es el 25 de abril Eso significa que si estás viendo este video unos días después de publicados Germán ya no tendrá 30 sino 31 años Como dato adicional este 25 de abril también es el cumpleaños de 8 y de Al Pacino Hasta el día de la publicación de este video Germán tiene publicados dos libros Chupa al perro de 2016 y Di hola de 2018 En su página web germangarmendia.com él se define como youtuber, cantautor y comediante chileno y como el vigésimo cuarto youtuber con más suscriptores del mundo Sin embargo en esta entrevista que estás viendo en pantalla Germán expresó que en realidad no se siente identificado con ninguno de estos términos ni tampoco como escritor Tiene un canal de youtube con solo un video publicado El video consta de 10 minutos de Germán comiendo una manzana y en el título podemos ver palabras en coreano que si las traducimos dice disculpas esto es una broma El manager de Germán es su hermano Diego Garmendia que según las propias palabras de Germán es su mano derecha, la izquierda y también las piernas por todo el trabajo que hace junto a él Además forma parte de su banda musical Ankud y tiene un canal de youtube que lleva su nombre en el que podemos ver videos de producción musical y algunos vlogs junto con Germán Y ya que estamos con el tema bandas musicales Germán tiene una carrera más larga como músico que como youtuber ya que cuando vivía en los vilos entre 2003 y 2006 creó su primer grupo llamado Sudex junto con su hermano y sus amigos Patricio y Max con quienes lanzó 3 álbumes en total En 2010 su hermano y Patricio se fueron de la banda y le cambiaron el nombre por Feeling Ever Sunset Lanzaron dos álbumes en 2010 pero para 2011 Germán sube su primer video youtube y cambian sus prioridades Luego de esto pasaría un tiempo alejado de la música hasta crear su banda actual en 2016 En su instagram tiene casi 13 millones de seguidores pero él solo sigue a 293 entre los que podemos encontrar a Robles El Demente, Luisito Comunica, Star Yuki y Misa Sinfonía Aprovecho la oportunidad para contarte que ya hice videos de curiosidades de Robles y de Misa y que probablemente en el futuro haga de los demás así que no te olvides de dejarme un buen like en este video si te está gustando y suscribirte al canal Su video 50 cosas sobre mí del 2013 tiene varias curiosidades por contar así que decidí ponerlas todas juntas en un solo puesto de mi video y son las siguientes Al principio del video dice que 5 de esas 50 cosas eran falsas y según el propio Germán estas son las número 20, 28, 38, 43 y 49 pero además de esas en la número 45 dijo que nunca le habían hecho bullying en su vida mientras que 3 años más tarde hizo un video hablando de cómo le hacían bullying por ser muy flaco En este video también dijo que su juego favorito es Resident Evil 3 pero que le tomó cariño viéndolo jugar a su hermano sin haberlo jugado él en persona Otra curiosidad de este video es que no son 50 cosas sino 49 ya que la número 30 no existe El contador salta de 29 a 31 en el minuto 3-14 Germán es embajador de la fundación Make-A-Wish desde el 9 de abril de 2018 Esta fundación tiene como objetivo cumplir el deseo de niños de entre 2 y 18 años que tienen condiciones médicas que amenazan su vida Me resultó muy curioso que su presentación en el canal oficial de Make-A-Wish Chile tiene solo 191 visitas Les dejo un enlace en la descripción por si quieren ir a verlo y dejarle un comentario de apoyo a la causa El video más visto de su historia en internet es este que ves en pantalla con la impresionante suma de 131 millones de visitas Pero el menos visto es este que ves ahora con alrededor de 850.000 visitas Uno de los pocos videos que no alcanzó el millón La cuenta de Instagram original de Germán era Germanchelo pero luego la cambió por la que todos conocemos ahora La primera vez que hizo una firma de libros en Colombia se juntó tanta gente que de tanto levantarse y sentarse para saludar a sus fans Germán empezó a sentir dolor, tuvo que ser asistido por una ambulancia y no pudo caminar bien los días posteriores al evento ¿Sabías que Coscula hizo una entrevista a Germán? Para ser sincero yo ni siquiera sabía que en 2020 se hizo el Club Media Fest con este formato Y no es fácil de encontrar en YouTube ya que es un contenido exclusivo de su página web De todas formas un usuario de YouTube lo resubió aunque solo tiene unas 5000 visitas Si quieren verla ya saben, enlaza en la descripción Probablemente el escándalo más grande de la carrera de Germán lo vimos en 2013 En un video llamado Internet y las redes sociales pudimos ver su navegador de internet y en este varias páginas de bots guardadas en favoritos Por lo cual fue acusado del uso de estos bots por muchísima gente Como es un tema demasiado largo para tratar en este video Hice otro video 100% dedicado a este tema Te dejo el enlace en la descripción Germán prefiere el frío por sobre el calor Y es por esto que su época favorita del año es el invierno ¡Vamos Team Invierno! Germán aún recuerda las primeras veces que algún suscriptor lo saludaba en la calle Y cuenta que eran muy diferentes a las reacciones que tienen sus suscriptores actualmente En estas primeras veces la gente lo saludaba cálidamente Y tenían una breve charla como si se tratara de un amigo Pero desde que se volvió mundialmente famoso Al reconocerlo la gente suele gritar y sorprenderse muchísimo Lo cual sumado a la cantidad de gente que lo saluda No le permite tener un trato tan cercano De todas formas él ve cada uno de estos saludos como algo positivo Y le encanta recibirlos En alguna ocasión Germán dijo que para crear su canal Hola Soy Germán Tomó como referencia a un tal Mexi Vlogs Yo recuerdo que me lo han mencionado en alguna ocasión Pero la realidad es que nunca lo vi Y al buscarlo tampoco lo encuentro Es probable que este canal de YouTube haya cambiado de nombre O haya desaparecido por algún motivo Si lo sabes, déjalo abajo en los comentarios Según sus propias palabras Durante sus primeros 5 años en YouTube Le dedicaba tanto tiempo a sus videos Que dejó su salud de lado Dormía mal, no le daba prioridad a su salud mental Le dedicaba demasiado tiempo a la edición Y la filmación de cada video lo dejaba con la garganta destruida De tanto gritar Luego de esto cambió su metodología de trabajo A una en donde pudiera dedicarse más tiempo a sí mismo Y tomarse algunas vacaciones de vez en cuando Entre sus bandas musicales favoritas Encontramos a Blink-162, Linkin Park, Incubus y Green Day Germán no tiene una carrera universitaria Es por esto que él dice que nunca estudió de manera tradicional Frente a un profesor Pero desde que comenzó en YouTube Está constantemente en formación Y estudia mucho a su contenido y a su audiencia Para aprender de lo que hizo en el pasado E intentar mejorar El 90% del día Germán habla en inglés Ya que de esta manera es más fácil comunicarse con Lenei En su día a día Prácticamente solo habla español para grabar sus videos Lenei realmente me dice Ya, hablemos español Quiero hablar español Y empezamos a hablar y todo el show Pero de repente como que yo hablo más normal Y ella me queda ahí como que No entendí Y pa, cambiamos a inglés Él habla inglés como mucho mejor que yo hablo español Pues mi español está mejorando como 1% cada año Pero... En 2015 lo nombraron como uno de los 5 youtubers más exitosos del mundo En nada más y nada menos que el Washington Post En una nota llamada Estrellas de Internet Y en 2019 la revista Time lo puso como una de las 25 figuras más influyentes de Internet En esa misma lista se encontraban Donald Trump y Ariana Grande En 2018 fue duramente criticado por esto que verás a continuación Lo peor que puede hacer una mujer estando sola Es irse a un bar lleno de hombres Es la mejor forma de buscar ser violada Sinceramente Si quieres ser violada, ando a tu bar sola Más usando una minifalda Esto corresponde a un video del 2014 Y por más que parezca un año bastante reciente La mentalidad de la gente, sobre todo en Internet Era muy diferente a la actual Y esto que dijo resultaba inclusivo y gracioso para su público En este video que ves en pantalla Él mismo describió lo que dijo como asqueroso y repugnante Y expresó haber tomado conciencia sobre la gravedad de sus palabras Y pidió unas sinceras disculpas En 2014 ganó el premio Icono Digital del Año en los MTV Millennial Awards Y en 2016 ganó la categoría de Game Master En una entrevista que le hizo el medio de La Nación Los periodistas no respetaron las indicaciones del manager de Germán Quien solo ponía una regla para las entrevistas No preguntar por su novia ni cuánto gana Los periodistas no solo se saltaron esta regla poniendo incómodo a Germán Sino que redactaron esta situación con una enorme soberbia Refiriéndose a su novia como una rubia echada en un sillón que habla en inglés Y que en las sesiones de foto le enchufa besos para dejarle todo el rush marcado Y a su manager lo tildaron de patotero Que en Argentina significa violento o agresivo Una conducta que no apruebo para nada por parte de los periodistas El primer YouTube Rewinder que participó fue el de 2014 Aunque en realidad iba a participar también en el de 2013 Después de esto apareció nuevamente en el de 2015, 2016 y 2017 Por algún motivo a Germán no le gusta compartir en internet fotos de cuando él era pequeño La única foto que podemos encontrar es esta que ves en pantalla En la que vemos a un bebé Germán junto con su hermano y su fallecido padre Cada mes su canal de YouTube actual recibe más de 100.000 nuevos suscriptores Pero su canal antiguo HolaSoyGermán no se queda muy atrás que digamos A pesar de llevar unos cuantos años inactivo Sigue recibiendo muchísimas visitas y nuevos suscriptores Tengo un video dedicado enteramente a este tema Te dejo también el enlace en la descripción En varias entrevistas hasta el año 2016 Germán respondió que el 100% de su trabajo lo hacía él mismo Y que quería que siempre fuese así Ya que de no hacerlo, sus videos no tendrían su esencia Pero actualmente habla sobre su equipo de trabajo y editores Y de lo contento que está con su forma actual de trabajar Inclusive afirma que de no ser así ya no podría hacerlo Y ve los tiempos en los que hacía el trabajo completo como un buen recuerdo Al cual no le gustaría volver Sus series favoritas son Friends, Doctor House, The Big Bang Theory y The Walking Dead Según la página social Blade que se encarga de analizar canales de YouTube Entre otras redes sociales JuegaGermán llegará a los 50 millones de suscriptores En un año y 8 meses desde la publicación de este video Mientras que HolaSoyGermán llegará en aproximadamente 4 años Salvo que empiece a subir videos nuevamente Cosa que todos queremos que suceda Germán tenía un canal de YouTube con más de un millón de suscriptores Que se llamaba literalmente Germán Garmendia Pero este canal ya no está disponible De todas formas, solo tenía 5 videos publicados En la descripción de su canal HolaSoyGermán Dice los hombres de verdad usan pantuflas de perrito A lo que yo le respondo que a las chicas de verdad les gusta el pollo frito A día de hoy ya van más de 10 veces en que se viralizan noticias falsas Sobre una supuesta muerte de Germán Si bien la popularización de redes sociales como Instagram Ahora nos permite tener un contacto más directo Y saber rápidamente si esta noticia es verdad o no La realidad es que hasta 2016 muchos se la creían Y estas noticias llegaban a los grandes medios de comunicación El canal JuegaGermán ya superó los 1800 videos publicados Y si consideramos un promedio de duración de 8 minutos por video Esto significa que te tomaría más de 240 horas verlos todos Datos adicionales que a nadie le importa En una ocasión Germán dijo que si tuviese un hijo varón Le pondría de nombre Tomás Le tiene fobia a las arañas y odia a las gallinas Y como última curiosidad no le gusta tomar alcohol Y según sus propias palabras prefiere tomar leche Y hasta acá el video de hoy Decime en los comentarios cual te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades Y ya que estas por allá abajo No olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal Yo soy Nalzar Y espero verte en el próximo video